Ha llegado el íntima y un cuyayay, va marcando por el cielo cuyayay Ha llegado el íntima y un cuyayay, están partiendo duro duro cuyayay Vamos a tomar la plaza cuyayay, están partiendo duro duro cuyayay Vamos a tomar la plaza cuyayay, están partiendo, están partiendo por aquí Sapa quieto, sapa quieto por allá, sapa quieto, sapa quieto por aquí, sapa quieto, sapa quieto por allá Compuñeros, compuñeros, bailando, 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 a otra vez, a otra vez, una y otra vez Ah, 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 ah Pantolíte criticar la shrugúayay, fuentes invita lannisto sumyayay ¡If you call me invitation to meet you, HOLOりAME it! Zapateando, zapateando por aquí! Zapateando, zapateando, por aquí! Sabaqueno, sabaqueno por aquí, sabaqueno, sabaqueno corajá Más comida, mas comida, mas comida E Más comida, mas comida Vamo al bailar, amоля al bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!